El Frente Profesionales y Técnicos Belén San Juan se suma a la marcha que realizaremos el 31 de octubre a las 9 de la mañana en la sede principal de la Fiscalía Nacional de la República. En esta ocasión exigimos del Gobierno Nacional el respeto a la contratación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y el rescate al programa de alimentación escolar como un hecho pedagógico, donde maestros, estudiantes, jóvenes comamos juntos para poder de esa manera garantizar la alimentación y el trabajo digno de este respetable grupo de trabajadores y trabajadoras que nada más y nada menos nos corresponde formar los republicanos del futuro.